eso que están viendo ahí en pantalla mi gente es algo que para mí tiene mucho valor y a la vez tiene mucho sentimiento estamos hablando de la marca el y este la cual la verdad le agradezco bastante desde mis inicios en youtube pues tuve bueno de mis inicios no porque ya anteriormente a que yo comenzar a hacer vídeos en youtube ya yo había utilizado el y entonces el lgb 40 exaltado al salón de la fama por piloto android mira qué bonito se ve eso ahí esta caja que está viendo aquí de cristal bueno esto fue hecho mi trabajo porque yo para los que no saben trabajo en una empresa que se dedica a hacer cuadros de fotografía este tipo de cajas no de cristales y bueno decidí exaltar al salón de la fama al lgb 40 el cual no voy a vender lo voy a tener como lo voy a tener como es algo valioso la verdad para mí no no tengo cómo explicar la verdad le agradezco bastante a el y como te digo la verdad esto tiene bastante sentimiento esto tiene esto es algo muy importante para mí el y es algo muy fue algo muy importante o lo es es algo muy importante para mí entonces como el y decidió ya no fabricar teléfonos pues yo me voy a quedar con mi lgb 40 como se están viendo mientras vida yo tenga también me voy a quedar con mi lgb 40 mi lgb 50 b 60 perdón cuando éste ya haya terminado su ciclo de trabajo porque con este muchacho tengo yo un año y un mes por él por ese muchacho que están viendo ahí fue que yo cambié mi samsung galaxy s 10 plus con él tengo un año y un mes justamente y 12 de cumpleaños pues lo exalté al salón de la fama y mi lgb 60 cuando cumpla su tiempo de vida su tiempo de vida de trabajo que su trabajo es hacer vídeo para youtube como son buenos equipos esa vez que tú estás viendo ahí es por algo esa vez de vídeo entonces este muchacho será sacado de ahí cuando para calentarlo o sea que es como un carro eso es para calentarlo lo sacaremos de ahí no pero mi lgb 60 también será exaltado al salón de la fama de piloto de piloto android y también será puesto en su cajita de cristal como estar de 40 cuando cumpla un año pues será exaltado al salón de la fama entonces mi gente no sé muchas personas criticado allí por sus teléfonos que son malos y eso pero el que conoce el teléfono sabe que los teléfonos de allí eran muy buenos dispositivos o son muy buenos dispositivos no entonces le agradezco bastante a lg la verdad allí es una marca bastante buena que te digo o sea si tú tienes un negocio vamos a poner si tú pones un negocio una panadería por ejemplo y tú inviertes cinco mil dólares no espera o sea tú espera tener ganancia no que te regresen para atrás unos siete mil dólares cinco mil que invertiste o sea dos mil dólares de ganancia entonces lo que pasó fue con el g fue que el g perdió cuatro mil quinientos millones de dólares no estamos hablando de dos pesos mi gente cuatro mil quinientos millones de dólares o sea y yo le encuentro la lógica que ellos se retiren del mercado porque es que ellos no están obteniendo ingresos como tenían el año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 con el g2 no no están obteniendo ingresos solamente están perdiendo entienden y ustedes deben de entender esto que el gis o sea que salió se retiró del mercado de los smartphones yo eso lo comprendo en un momento me enoje pero en tiempo de reflexión reflexioné que lo mejor era que el gis se retirara del mercado ustedes entienden mi gente pero nos dejó un legado la verdad exquisito buenos teléfonos el gb20 el gb30 el gb40 b50 b60 g7 g8 el g5 también que era un buen teléfono el gb40 b10 o sea nos dejó buenos teléfonos el gb30 el último el g ala el wind la verdad fueron bastante teléfonos mi agradecimiento full con lg mira qué bonito nomás me quedó esto la verdad me siento orgulloso de el g la verdad que sí muchos dirán ok david pero hay más marca claro que sí yo tengo muchas marcas favoritas después del g mi marca favorita es samsung luego motorola me gustan también mucho los xiaomi o sea huawei entre otros así que mi gente déjame aquí un piropo aquí debajo en los comentarios no déjame un comentario que tú quieras dame le like a este vídeo suscríbete a nuestro canal vamos a seguir haciendo vídeos de lg hasta que no sé tiempo indefinido vamos a hacer también vídeos de otras marcas por el momento vamos a trabajar ya con otras marcas más adelante no es que el g nunca a mí me regaló un teléfono ni me lo mandó pero hay que ser agradecido bastante dinero que se le saqué vamos a decir así que le sacaron mucho youtube a los celulares de lg a los vídeos y eso déjame decirte que yo también vendí bastante teléfono de lg ok mi gente aquí debajo de los comentario déjame tu opinión acerca de este muchacho no hay encajado en la caja de cristal hasta la vista baby i'll be back